¿Qué es la Comarca de la Violencia de Género? ¿Qué es la Comarca de la Violencia de Género? ¿Qué es la Comarca de la Violencia de Género? Es un performance titulado como las máscaras tatuadas en la que se realizará ese performance con la lectura del manifiesto, un minuto de silencio. Y finalmente el 25 de noviembre en Alcañiz se realizará organizando conjuntamente con el Ayuntamiento en el Teatro Municipal la colocación de ese fotocolp que se ha realizado con los diferentes institutos, la lectura del manifiesto con el minuto de silencio y luego tendremos a las 6 de la tarde el Teatro Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas, una comedia de Gustavo Ott y dirigido por Sonia Lanuza.